Ser feliz solamente cuando tomas No llenar este vacío porque únicamente el niño Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque alón iré con otra vez Y tú no llamas conmigo Te lo dije corazón Que lastime este cabrón Siempre tiene su castigo Ay dime cómo quieres que te explique Que por más que llore y suplique Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena llena Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!